El universo menciona la oscuridad que se encuentra en los mares profundos y océanos. La oscuridad de los mares comienza a los 200 metros de profundidad, pero cuando ya se logra llegar a mil metros, la oscuridad es absoluta. Ahora, los científicos, para estas fechas, valiéndose de mucha tecnología, han descubierto recientemente esta oscuridad mediante equipos especiales y submarinos que les han permitido sumergirse a las profundidades del océano. Podemos entender también de las siguientes afirmaciones del anterior verso. En un mar profundo al que cubren olas sobre las que hay otras olas que a su vez están cubiertas por nubes. Esto es porque, en la medida que, es como si nosotros tuviéramos un vaso en donde hemos aplicado azúcar, por ejemplo, pues la parte de abajo es más densa, es la que tiene inclusive hasta granos sin diluirse, y va haciéndose notable y el color cambia y la parte de arriba es más clara. Así es el océano. Entonces, entre una capa y otra hay olas, lo que pasa es que no las vemos, pero la oscuridad, ya a los 200 metros, una persona prácticamente, aunque sacara la mano, casi ni se la ve, y a los mil metros la oscuridad es absoluta. Nosotros entonces podemos decir que ese es otro milagro científico en el sagrado Corán. Ahora veamos lo que el sagrado Corán dice sobre las nubes. Esto es bien interesante. La gráfica sobre las nubes, en primer lugar, podemos observar un poco de copos allí. Las nubes, los que estudian la meteorología, le ponen diferentes nombres. Por ejemplo, estratos, cirrostratos, altostratos, cúmulos, altocúmulos, etc. Nosotros, cuando estudiamos la meteorología, decimos que los cúmulos nimbos, que son las nubes que ya están bastante negras, están cargadas de agua, ese nombre es especial para ellas. En el Corán nos dice sobre las nubes de que los cúmulos nimbos son tormentas con relámpago. Los meteorólogos han estudiado cómo es que se forman las nubes, o sea, los cúmulos nimbos, y cómo se produce la lluvia, el granizo y los relámpagos. En primer lugar, miren la gráfica. Las nubes son empujadas por el viento. Entonces el viento empieza a mover las nubes, ¿verdad? Y luego en la siguiente gráfica vemos un poco de copitos, que están todos amontonados. Y luego se llama eso la unión, después de que las pequeñas nubes se van formando, una nube más grande. Entonces vamos a ver el apilado. En el apilado, es como si nosotros estuviéramos pensando que las nubes se van reuniendo así como copos de algodón y se van haciendo una pila. El apilado de la nube es el paso número 3. Y este crecimiento vertical provoca que el cuerpo de la nube se estire hacia las regiones, lógico, más altas, ¿verdad? De la atmósfera, en donde las gotas de agua y el granizo se forman y comienzan a crecer cada vez más. Cuando estas gotas de agua y granizo se hacen muy pesadas, ¿verdad? Entonces se ponen, se colocan en las partes bajas de la nube. Vamos a ver qué nos dice el sagrado libro, el Corán, que es la palabra de Alá a través de su profeta Mohammed. En el capítulo 24, verso 43, nos dice, ¿Acaso no ves que Dios empuja las nubes y las acumula en capas y ves la lluvia salir de sus entrañas? Los meteorólogos han descubierto tan solo recientemente detalles de la formación de las nubes, su estructura, su formación, mediante la utilización de equipos avanzados. Ahora, el verso anterior, después de mencionar a las nubes y la lluvia, habla sobre el granizo y los relámpagos. Ahora en Houston hemos tenido lluvias, ¿cierto? Y también relámpagos. Vimos que en la Ciudad de México, en estos días pasados, hubo una cantidad de granizo. En el Corán, veamos lo que nos dice Alá. Y hace que del cielo, de montañas que en él hay, caiga granizo con el que daña a quien quiere y del que libra a quien quiere. El fulgor de su relámpago casi los deja sin vista. Esto está en el capítulo 24, verso 43. Entonces, los meteorólogos apenas han empezado a descubrir, inclusive a medir la altura de las nubes. Y las nubes están entre 4.7 y 5.7 millas, lo que equivale a decir que entre 7.4 y 9.04 kilómetros. Ahora comparada con las alturas de las montañas. Este verso da lugar a un interrogante. ¿Por qué es que el verso dice de su relámpago refiriéndose al granizo? ¿Acaso significa que el granizo es el factor principal en la producción del relámpago? Pues fíjense que sí. Si observamos en la gráfica, estamos viendo que hay hacia arriba el símbolo positivo y hacia abajo el símbolo negativo. ¿Qué sucede? Cuando en la nube, recordemos que el aire es una composición de gases y en medida que se va subiendo, entonces se sucede una condensación de los gases y llega un momento en que por un fenómeno de ionización, los iones, esto es una cosa de puro física, los electrones que son de carga positiva se van hacia arriba y los de carga negativa se van hacia abajo, que es donde encontramos ahora sí la presencia de las nubes negras llamadas cúmulos nimbos. Perdón, estas cargas negativas son entonces descargadas hacia el suelo en forma de relámpagos. Por lo tanto, se está cumpliendo estos datos sobre los relámpagos que han sido tan solo descubiertos recientemente. El agua, y estoy tomando un poco, es un compuesto de hidrógeno y oxígeno. Pero cuando el agua pasa a cierta, lo tenemos en las casas, en nuestros refrigeradores, llega un momento en que se enfría y llega un momento en que se condensa y se forma el hielo. ¿Qué sucede cuando echamos hielos sobre un agua natural? Hay un cambio de cargas mediante la cual el hielo deja liberar sus cargas y al final de cuentas tenemos el agua totalmente fría. El problema es que el ser humano solamente ahora y a través de la ciencia, verdaderos meteorólogos han descubierto que en la formación de las nubes, pero que prácticamente el granizo es esencial, es el factor principal en la producción de relámpagos. Bendito sea Alá, misericordioso, que nos ha permitido terminar este tema. Los comentarios de los científicos sobre los milagros en el Sagrado Corán, aquí lo pongo ante la cámara para que los que tienen computadora vayan a esa página web. También me voy a permitir decirle a ustedes que el Islam es la religión de más rápido crecimiento en los Estados Unidos y si ustedes quieren apuntar este número de esta página, es para que se den cuenta cómo todos los días personas de todos los niveles, culturales, científicos, estudiantes, están ingresando al Islam. ¿Por qué? En esta página van a encontrar los versos, los testimonios de las personas que están ingresando y por qué ingresan. Te doy gracias, Bismillah, Rahman y Rahim, Al-Hondulillah y Ravill Al-Amin, que sea Alá, el misericordioso, el clemente, a quien he dedicado este tema con mucho cariño, como agrónomo que soy, porque la ciencia en el Islam es maravillosa. Eso es un tema que todos debemos estudiarlo para reconocer que en el Sagrado Corán hace más de 1.400 años está la Palabra de Dios. Bismillah, Rahman y Rahim. Bienvenidos a Islam en Spanish. Gracias. 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 Gracias.